hoy en guti cocina hagamos un postre rápido en microondas un pastelito en taza que estará listo en menos de tres minutos en una taza apta para horno microondas vertemos 80 mililitros de leche también 10 gramos de cacao en polvo 20 gramos de harina poco menos de media cucharadita de polvo para hornear ahora una o dos cucharadas de azúcar mascavado integramos todo muy bien hasta obtener una mezcla homogénea aquí también podrías agregar frutos secos si lo deseas opcionalmente colocamos chispas de chocolate para que quede más delicioso de inmediato llevamos al microondas por un minuto y medio y listo vean esta chulada de pastelito en taza que les parece se ve hermoso y huele muy rico aquí somos golosos así que vamos a coronar con helado de menta ya tienen la receta en el canal ya ven cómo pueden preparar un delicioso postre sin complicaciones y en pocos minutos mmm se ve buenazo y de sabor está wow brutal espero que te haya gustado y te animes a prepararlo en casa ayúdame a compartir este vídeo por favor buen provecho